información en vivo desde los exteriores de la sede del Ejecutivo, donde a estas horas de la tarde el panorama que se muestra es bastante tranquilo a comparación de la mañana, puesto que recordemos que el premier Aníbal Torres junto a sus ministros de Estado acudieron hasta el Parlamento Nacional para plantear la cuestión de confianza en la cual María Estefania, el Ejecutivo, pretende derogar la Ley 31.399 que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Mientras tanto, por Palacio de Gobierno, los ministros de Estado no han retornado a la presidencia del Consejo de Ministros desde el mediodía. Por otro lado, comentarte también que el presidente de la República, Pedro Castillo, se encuentra inaugurando el centro de salud Postope Alto del distrito de Patope en la región de Lambayeque, esto como parte de sus actividades oficiales. Bien, entonces, María Estefania, nosotros vamos a continuar desde los exteriores de Palacio de Gobierno, atentos ante alguna eventualidad. Información en vivo para los 95.5 en Lima, exitosa la voz de los que nos vinimos.